¡Suscríbete! Diciendo literalmente Pues para esto me quedo en mi país ¡Uh! ¿Qué pasó aquí? ¡Oh! ¡Oh! No hay ninguna prueba de nada ¿O qué? ¡Ah! Vale, claro ¿No tienes a veces la impresión de que Enrique no tiene claro de qué lado está? No dudo de su lealtad Pero parece que simpatiza con los rebeldes ¡Vaya, vaya! ¡Mira quién es! ¿Qué tal estás? ¿Algún consejo que quieras dar? A ver, es que te voy a ser totalmente sincero Vivo en España Donde La edad promedio Para tener una Una casa a tu nombre Actualmente creo que ronda Cerca de los 40 años Eh Yo eso de tener tierras no sé qué es Dejémoslo ahí Gracias por el like Gracias por la suscripción Pero vamos Estoy bien, supongo Me alegro Necesito que todo vaya bien Los Es mi primer servicio como oficial Desde que me ascendieron Tras lo de carrera blanca Ya sabes Hay noches en que cierro los ojos Y veo todo el campo de batalla frente a mí Como Si siguiera allí ¿Todavía te persiguen los hombres que has matado? Los míos, sí Supongo que tienes razón Dicen que con el tiempo es más fácil No estoy seguro de si eso es bueno No te preocupes por esas cosas Eh, a la cabaña de anís La cabaña La cabaña La cabaña De anís ¿Eso dónde está? ¿En serio? Pues resulta que hemos estado siguiendo una carreta un día entero Así que eso es lo que lleva ¿Dinero y armas? ¿Cómo lo sabes? Muy bien Tener un administrador en el bolsillo siempre es práctico Es una suerte para nosotros que la carreta haya tenido hace poco un pequeño accidente Ahora están allí tirados Siguiendo por el camino Nos sobrepasan en número Pero tengo un plan Has llegado justo a tiempo Primero eliminaremos a su centinela Y luego nos situaremos en lo alto para controlar el campamento Después te infiltrarás en su posición Y harás que se fijen en ti mientras les descargamos nuestras flechas encima Con un poco de suerte Les pillaremos completamente desprevenidos Y eso equilibrará un poco la balanza Muy bien Si insistes Pero vendremos corriendo si oímos que las cosas se te van de las manos ¿Cómo les explico? Que me los puedo cargar a todos ahora mismo ¿Cómo eres? ¿Quien es solo? Por favor Vale ¡Ey! Bueno, pues nada Vale Pues fuente un 10 De hecho lo que acabas de decir Justamente en ese mensaje Es el sueño de mucha gente que vive aquí ¿Por qué no? No te creas que hay demasiado Oye, que por cierto Mucho esperar, mucho esperar Pero no avisos, pero una mierda Un buen equipo, eh Me quedaré aquí y guardaré el cargamento Tú vuelve al campamento para informar Que manden unos cuantos hombres Con una nueva carreta Esta ya no va a ninguna parte Ok Vale Vale, pues volvamos para arriba No, 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 no No, no, no No, no, no Lo que hagas No, no Oye No No Este es el Peñón de Sol. Vale, y es una mina. Está bien. No sé cómo de delicada está la situación ahora. Lo último que me enteré es que... Ahora tenían a los presos trabajando en obras públicas. Es lo último que me enteré de El Salvador. Bueno. Y es una gran maravilla. Por favor ¿Se ha movido? Yo en su momento fui muy crítico Según qué cosas Porque al principio Sí que fue mucho más heavy Pero en cuanto he visto el tema de De que se pongan a trabajar En cosas públicas Dije, mira, ahí sí que te lo compro Eso sí que te lo compro Porque yo siempre he abogado por Hola Si has sido un puto delincuente Trabaja Y vas a trabajar como un hijo de puta Bueno A ver, no sé cómo de cara será la vida Allí Hablando de Dentro del Del baremo Nacional O sea Ya sabes No es lo mismo Que me digas Que Mensualmente Tienes que pagar X Por tu terreno O anualmente Porque Porque no sé cómo va La economía allí Eso es como Buah Espérate ¿Quién me lo dijo? ¿En qué dificultad juegas? Pues estamos haciendo Un Una partida en normal Simplemente ¿Vale? O sea Ahora mismo mato enemigos A un golpe Si son de estos Pequeñitos Por el simple hecho De que Bueno Pues Hola ¿Qué tal? Llevamos más tiempo De lo que me gustaría Admitir Jugando Pero no es Mucho drama Porque me apetece Estar hablando Con el chat De tranqui Sin tener mucho problema Y si me mato Un enemigo O que sea Porque es un jefe Pues Lo Lo que esta visión Que por cierto Buenas Que creo que no he saludado Lo que estaba diciendo Porque Yo que sé Yo conozco mucha gente Que Que vive En Latinoamérica Y le digo Más o menos La situación en España Y me dice Joder Y yo pensaba que estaba mal ¿Sabes? ¿Dónde? Cuando dices Que ahí nunca Existió La delincuencia ¿Dónde te refieres? ¿Dónde? ¿Dónde te refieres? ¿Dónde te refieres? ¿Dónde te refieres? Mira, tu me vas a decir Todo lo de allí Y yo te digo las cosas de aquí Vas a flipar Vas a Porque yo conozco gente Yo, yo Conozco La gran mayoría de mi audiencia Suelen ser latinos ¿Vale? La gran mayoría Entonces Muchas veces Me hablan de sus países Y digo Tío, es que a mí me dan ganas de ir Rollo A un sitio De campo No a la ciudad Porque Me agobian las ciudades Pero yo digo Joder, macho Si es que me dan ganas de irme yo para allá Espérate que es en el centro Centro Centro-derecha Centro-más derecha Epa Por favor Respetame un poco No tan derecha No tan derecha Porque Porque Por favor Porque aquí por ejemplo Para que te hagas una idea Mi querida españita Lo que cobra un trabajador Medio ¿Vale? Medio Es alrededor de los mil euros Se pueden cobrar bastante menos de mil euros Por cierto El último trabajo así Que iba un poco a comisión Eran setecientos cincuenta Eran setecientos cincuenta Están rondando los trescientos doscientos más o menos Una habitación A eso le tienes que sumar El agua La luz El internet Si precisas de todo esto Obviamente Yo que sé Si te quieres duchar fuera Pues a tope O si prefieres No tener luces Ir a base de velas También Después de pagar casi todo Si pero en España Puedo vivir con tres personas Que no conozco de nada Y no aguanto a ninguna Si es que de verdad Yo que sé Yo a mí me A mí me chocaba mucho Escuchar a Porque yo tenía un grupo Que era de argentinos ¿Sabes? A mí me chocaba muchísimo Hablar con Con ellos ¿Sabes? Porque siempre Siempre era como No es que mi país No es que mi país No es que mi país Digo Gente Tenéis menos años que yo Y yo tengo Y Y Y Mi máxima oportunidad De irme De De donde yo De De donde vivo Actualmente Es posiblemente Irme bajo un puente Aunque O irme con Tres personas A una casa Aquí lo que se está Intentando en España Es Revivir Pueblitos Porque España Siempre fue De pueblo Hablando 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 Claro De mucho pueblo Mucho campo Y Uy Creo que alguien Tuvo mala suerte aquí Bueno Y aquí Se está Intentando Revivir Un montón De Pueblitos Y De cosas Por Por el estilo Lo cual Chapo O sea Ojalá salga bien Porque a mi Me encanta La El rollito este De De salir Y Parecer Que estás En una Película Del señor De los anillos O sea O sea Mira que Y mira que Luego Eh Mira que Mira que Mira que Mira que Mira que Mira que